Sí, sí, yo te digo que se fue, si la Marielita se fue. Sí, sí, ya me lo dijo ya un montón de veces, hombre. Sí. Sí, yo ya sé, y te creo que yo bien me siento, porque es la de ahí. Se fue y agarró un guacal con ropa. Pero a mí me parece raro, a mí me parece raro. Y dijo, la de más ropa ya la voy a venir a traer, sí. Pero ¿y por qué no se llevaría todo de un solo? No sé, yo. ¿Y usted por qué no la siguió? Me la quise seguir porque, bueno, tal vez me regañaba porque la andaba siguiendo. Pero es que ni los zapatos ni el pantalón. Por eso, pero te digo, ¿qué dijo? Me voy a llevar esto y lo demás ya lo voy a venir a traer, digo. Yo estoy cansado de René, dijo. No, pero es que yo conozco a la Mariela. Y la Mariela, Dios, hasta... Sí, pero la conoces así, dijo. Por favor. Por favor. La cama se hubiera llevado, la silla, todo. Sí, pero... ¿canteaste? Sí. 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 Pero incluso ya voy a hallarme. Y te desahogarme, ¿por qué? No te preocupes que ya voy a hallar una mujer que te... que te ame. No, es que yo no, yo a la Mariela quiero. ¿Cómo me voy a querer a la Mariela si ya te dejó? ¿Y qué le dijo cuando la voy? Y no, sí me dijo, pues, yo ya me voy, yo ya estoy cansada de René, ya no lo amo, ya se acabó lo que tenía con él. Y dijo que ya no te quería ver, pero ni en fotos, ni en pintura. Y te lo decían que ya vas a hallar una mujer que te ame. ¿Y usted qué vas a ver? Yo te digo porque, ¿cómo que vos querés a la Mariela y ya te dejó? Yo ya me voy a, ya me voy a dejar. ¿Para qué, pues? Ya me voy a ir a buscar consuelo en una cosita por ahí. ¿En qué cosita, René? Ya me voy a poner pie en bolo. ¿Qué por eso? Tampoco yo no te estoy diciendo que te vas a poner mi abolo. Y quiero que no olvides todo este dolor que siento. Es que la Mariela, yo no, nunca pensé que pueda ser eso. Yo ya me voy, yo me voy a estar siguiendo tu ejemplo que usted está mando ahí. Baje, pues, y quiero tirar la fuerza ahí, por. Pongo un chico, ¿eh? Esperame que no expiste usted, ¿eh? Tengo un expisto para limpiar ese abogado y tomarme una cerveza. ¿Cuándo va a venir, amor? Tengo un expisto para limpiar ese abogado. Tengo un expisto para limpiar ese abogado. ¿Qué tal, hombre? Sí, ahí. Pongo un chico, está hecho. ¡Sole! ¡Sole, joder, ya! No, pero usted no va a pasar este invierno. ¿Usted este invierno está serio que le pase, ¿eh? ¿Qué pucho que le pasa? No va a darme ánimo, venido. No, hombre. ¿Y qué tiene, pues? No, David me dijo que la Mariela dejó de la casa. No, hombre. No, hombre. Yo allá iba diciendo que ella no me amaba y que todo. Dije, yo voy a poner una bucala de ropa. Y ella fue. ¿La Mariela se fue? No. No, hombre. No, hombre. No, hombre. No, hombre. Yo por ratito entiendo a la Mariela. ¿Qué? Es como una escoria así que va a estar. No, hombre. No me preocupes. No, no me preocupes. Pero hay escorias peores que todavía no tienen mujeres y ahí andan buscando. Sí, eso sí. Yo lo entiendo. Los que no tienen. Escoria. Pero hay unas escorias más hechas leñas todavía que ya tienen mujeres y no las valoran. Solo en la calle andan tomando, chupando. Ahí. Dejan que hasta los chuchos los paguen. Chit, chit. ¿Qué dijo? Gracias, gracias. Yo conozco unas escorias, algo de esas. Gracias, hombre. Somos hermanos. Nada de hacerse. Mire. No, anda bien. Dígame lo que usted quiera. Ahorita no hay palabras que me dañen más de lo que yo estoy. No. Ya no hay palabras que me dañen más ya. Dígame lo que quiera. Una basura. Déjame, déjame. Desarrollese. Trato. Los chucos. A ver cómo crees que lo voy a tratar así. Levante mejor, hombre. No, me estoy mentando. Es el bolo ahorita que ni pisto tengo para ir a tomar y tengo una. Pisto, pisto. Necesito usted, va. Tengo una ganas de irme a pegar una. Espérame, espérame. Borrachera. No. Pero usted va a ir a pegarse una borrachera pero no tiene la cancana. Pues sí, no abre dinero. Mire, yo ando en un negocio ahí bastante pesado, güey. He venido haciendo un negocio bastante grande. Ay, bonita. Usted como es mi muchacho, lo tengo involucrado ahí. Miren. No, mírenme después, miren, mírenme bien. Yo ahorita, diga que hable si yo estoy oyendo, hombre. Mire. Allá llegué. Allá va, papá. Llego a la casa de Galo. Por chica, ¿cómo se ha quedado, güey? La noemi se fue. Se fue. Ajá. Hizo la noemi hasta cola. La noemi. Con los tres bichitos. La noemi. Se desafuó. Ya se fue a topar con los tres bichos. Yo fui. Como yo fui a buscar primero hablando de mí, que... A Darwin le quería pedir un favor. Fiesta, ¿de qué andaba? Espera, déjame le explique, si ahí hay flafla. Y me llego ahí y me cuenta Darwin que tuvo un rosón ahí con Carmelo que ahí abajo andaba el igualule. Ahí andaba. Poco chica. Y le quiere dar un susto el igualule a Carmelo. ¿Lo quiere ver muerto? ¿Quiere ver muerto? Darwin, acá sí, eh. Bueno, le dije yo así. Me enfoca. Menchito, mami. Sí, menchito. No, es que es un jalito. Bien le digo yo. Eh, me. ¿Crees que me ayudan? Sí, hombre. Amigo le digo yo. Le ayudan todo lo que usted quiera. Pero yo le dije que también tenía que haber camaromba. El malule me ofreció uno de mis realitos por ahí. Y quiere que le peguemos una mascarra pero si voy solo yo si voy a hablar de Mencho. Me devana. Eh, así como a usted de Abumbán, Mencho, Mencho, Mencho. Mencho lo devana. Por eso como a usted. Mencho lo ven que. Y así como. Ay, tío. Yo sé. Yo sé. Por eso quiero mandar a un bobito que le va a llegar duro. ¿Y a quién vamos a buscar? A usted. Este es el bobo de usted. Usted le va a ir a mascarra. Usted le va a ir a mascarra, Mencho. No, 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 no. No veía así de bien. No es verdad. ¿Y cuánto? ¿Cuánto le di? No, ahorita me ha quedado el número de reales. No le ha dado un porcentaje así que díame. No, todavía no. Todavía no. Pero después me dijo que lo que le pidiera yo. Eso es verdad. Eso me dijo. Yo por eso acepté el negocio. Ya fui a tocar a un muchacho, me dijo. No estamos. Y como usted es mi amigo. Sí, mi otro muchacho. No hubiera que estar platicando algo de usted. Estaba olvidando un poco. Y ahí hay reales. Pero antes de eso, sí me dio cinco pesos. Me dio cinco pesos. Este es como un aliviancito. Un alivian. Que a usted le pueden servir. No te vas a echar un par de maletas. En el trayecto de eso, mire, me vengo. Me encuentro con Mencho. Me encuentro con Mencho. Me encuentro con Mencho. Con Menchito, me lo hago. Ya le digo Lule. Pero usted sabe, va. Como uno anda detrás de las de busca. Vine yo. ¿Y qué le dijo Mencho? Lo que pasa es que ella me... Yo era una orejita la que andaba ahí. Era una orejita. Menos mal que era una oreja. Un ojo porque... Un ojo yo guardé. Hijo de la mañana. Va, va. Va, va. Me lo encuentro, va. Mal que era una oreja. Y le cuente lo que había pasado ahí, va. Y yo le dije que Lule me había ofrecido cincuenta pesos. Por ver el cadáver de él. Pero le digo cincuenta pesos. Y se me atona el Hijo de Lule. Ya, el gorro. Bravo el Hijo de Lule. Y remontó el billete, va. Cien baros me va a dar el Hijo de Lule. Me va a dar cien pesos para que lo desaparezca él. A Darwin. A Darwin. A Darwin. Eso es lo que quiere. Y me dice. Pues chica, pero el Hijo de Lule necesita un cadáver. Porque Darwin me dijo que necesita pruebas de él. Y Carmelo no. Y Carmelo. También. Muy bien. Pero ahí quiero que me ayude este hombre. Porque Carmelo, yo le puse unos bastantes, unos animales ahí. Animales. Le puse a decir cabra, una cabeza de vaca, una de caballo, hasta de un pitbull. Alguna cabeza. Porque él quiere la cabeza, Carmelo. Pero Menchito, él es un falderín. Si. Es faldero. Es faldero. Si lo puse. Llega. Yo le empecé a explicar y me dijo. Que a cual animal se podía aparecer él para llevarle la pieza a él que sea muerto. Pero. Que empiece el Menchito. Como le dijo lo que le importa estar con un animal. Que lo comparte. Ah, yo puedo. Ah, ya. Y eso, eso. Al final de cuentas, el Menchito como un fil. Que. Allí la tenemos que barriar. Tenemos que ir a matar. Algunos cadáveres, en vez de que sean cadáveres así de un animal muerto. Ya, ya, ya. En la vida, en vez de que. Podemos ir a traer una de esas y se la llevamos. En una cajita. Y cuando lo vean, que es Menchito, eh. Pero le vamos a ir a este. Ajá. Allí tenemos reales. Sí, pero. Vale, lo. Tiene 50 reales en el lunes. Así me estaba haciendo ahí. Le dijo algo. Menchito. Menchito. Peruliano. Falta 50 pesos. Ah, o sea que no tiene completo. No, no. Tiene la propia FLAF. No, no la tiene completa. Ahí se acercó mi. Exacto. Qué bueno los 50 tiene. Y entonces. Ay. Pero me dijo ahí. Empezó a hablar y hablar. Y pues al final me dijo que. Que vayan de 9000. Que dice él que le preste 50 pesos. Y yo, pues. Pareado ahí. O sea que. Él le prometió las 100 tablitas. Y no las tenía. No las tenía. Solo tiene 50. Y la 9000. Supuestamente le va a dar los 50. Como quizás. Tiene FLAF para la 9000. Quizás. Como el otro. Aquel muchachón. Le dejaba. Le dejaba pisto. Le dejaba billetes. Y no por los grandes platales de sopa. La llevaba. No, pero. Ya no lo hable. Mientras que lo vamos a ver para usted y usted. Y lo sé yo. Es que nunca te desaparecerán. Y. A los dos. Para que los quede la mera marmaja. Y después usted se va a ir aquí. Mera mano llena. Entonces. Pidámosle más. Más. Pues si. Vamos hombre. Va. Yo lo voy a decir a mí que me preste la. La plaza. Mire. Yo. Todo mucho leño. Toda la mañana. Y pase. Fregado. Pero. Vamos pues. Vamos. Ya se me olvida todo esto que siento. Vamos. Vamos a poner a la puerta. Si hombre. Cierra la renta. Cierra la. Porque mire. Después de esta marmaja que vamos a recibir. Usted sabe va. Vamos a recibir. Usted. Usted me. Yo. Como no puedo. Usted es una mesa. Así. Con una gran cuadra de cosas verdes. Y unas verdesitas. Así. Sudadita. Olvídese de ella. De los Marialas. Olvídese. No hombre. Olvídese por el momento. Olvídese por el momento. Por eso le puedo. No habrá donde va nada. A ver. Llega la más fuerte. Oye. El botón y me lo va a llevar. Otra cien cosa. Aquí creo que cabe Darwin. El botón y me lo van a llevar. El botón y me lo van a llevar. Los cadáveres. Pero bueno. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Le voy a poner los zapatos. Porque no quería. Enchocar la alcompa. Por eso no lo dejo que vaya. Solo a querer. Llegar a Mencho. Casi. 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 Es mi muchacho. Tiene que andar adelante. Me tiene que andar cuidando. Miren. Miren. Ese. Menchito. Yo aquí la ando ya. Miren. Miren pues. Yo. Cuando Darwin me propuso eso. Yo. Yo en realidad. Quería hacerlo. Leña. Porque lo ha hecho pedazos. Bien. El Mencho. Lo ha hecho pedazos. Sí. El Mencho. Pero miren. Después como ya. Me fue empezando a. A. Fockear un verdecito. Uno ya le pone la. Mente. Más. Despejada pues. Ey. Usted ha andado haciendo todo eso. Y no me aviso va. No. Pero usted va a tener su recompensa. No me aviso va. Ey. Como es va. De hecho. Por Lenny. Agradezca. Que todo el trabajo. Casi lo ha tenido Dios. Que ayer no. No hubo piso va. Bien. Pero eso ya. Por aparte. Y me dijo usted. Que me los iba a dar. Si. Se los iba a dar. Pero no. Necesitamos hacer el negocio primero. Oye. Vamos a. Usted ha venido ahí. Con esa gran boca. Dijirme todo eso a mi. Por eso. Pero como usted solo habla. Usted ni sabe. Es que es verdad. Porque sé. Soy yo. Si muchacho. Yo. Usted es mi muchacho. Aquí en delante. No me voy a andar. Dijirme. Por qué. Usted es mi falderito. Falderito. Bueno. Ya. Ya. Olvidémoslo. No. Ya. Somos hermanos. Yo voy a mover unas piecitas. Porque yo. No creo. Si. Tiene que. Unos daditos. Tiene que. Ponerla en su lugar. Oiga. Usted. Uno hablando literalmente. Y usted. Va. Habla ya. Pues. Falderito. No. Habla ya pues. Yo voy a mover unas piecitas ahí. Ajá. Y voy a mover unas cosas así. Para. Organizar bien esto. Porque esto que vamos a hacer. Sí. Ahí ya. Mariona. Podemos ir a parar. Si andamos. Si. Este color que tiene usted. Lo va a perder rápido. Ya en mañana. Si de perder color hablamos. No digamos usted. Pei. Yo estoy chacudo. Aguanto y quiero un mimeo. Usted. Pero que en este invierno va a pasar. Ya. Ya. No lo sigamos haciendo leña. Ya. No pe. Miren. 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 Yo le voy a decir al mimo. Tenemos que. Andar de puntita a pie. Porque si no lo sabemos hacer. Allá. Mariona. Vamos a ir a parar. Sí. Vamos. Ahorita. Vamos a pedirle prestadito. Prestado. Que dice Menchito. Que dice Menchito. Que como es Menchito. Que no le puede negar nada. Que. Se le va a andar negando. No le puede negar.